La palabra es la diputada María Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, el gobierno de turno nos sometió nuevamente a la tiranía del Fondo Monetario Internacional, endeudándolos por 50 mil millones de dólares por los próximos 36 meses, pero quedándoles nada más 18 meses de gobierno, lo que implica una gran presión para la próxima administración. El condicionamiento económico y político que implica este acuerdo para el próximo gobierno nos implica, nos obliga a quienes hoy estamos aquí presentes a tener la responsabilidad no solamente de discutirlo, sino de considerarlo y conocerlo en profundidad. Sin embargo, hoy no están aquí quienes deberían estar, hoy no están aquí absolutamente los que tienen que estar defendiendo la vuelta al fondo, sin embargo le están dando otra vez la espalda al pueblo. Hace pocos días conocimos el famoso memorándum, la carta de intención firmada entre Dujovni y Ostusenegro, o mejor dicho Dujovni Caputo, el mayor corrupto de la administración de Mauricio Macri, que hoy está estrenando cargos del Banco Central. Enviaron un memorándum plagado de inconsistencias y falacias, donde debería haber precisión quirúrgica de cómo va a ser la economía de acá del 2021, pero sin embargo no dicen nada de eso. Yo lamento, lamento, señor Presidente, porque no se necesita ser un ilustrado para entender que todas estas medidas que comprometió Macri al Fondo Monetario implican ajuste, pobreza, pérdida de salario, cierre de fábricas, en definitiva pérdida de derechos para todos los argentinos. Quieren también, otra vez, modificar el sistema previsional para hacerlo sostenible. Léase, nuevo golpe a los jubilados, nuevo golpe al pueblo trabajador, léase también menos transferencias a las provincias. Y a mí la verdad que me duele aquellos que dicen defender al gobierno de las provincias que hoy no estén acá acompañando a que se discute en el Congreso el Fondo Monetario Internacional. Me dan vergüenza que vuelvan a sus provincias y digan que defiendan a sus gobiernos. Yo, señor Presidente, voy a ser breve, ya termino. Sencillamente, retomar las palabras de mi compañero. Les advertimos, y esto sí es una advertencia, les advertimos a los administradores del fondo, que incluso en la carta de intención hablan de que tiene que tener consenso la vuelta al fondo, les advertimos porque el 75% de la población argentina está en desacuerdo en que volvamos al fondo. Por eso, les advertimos, esta carta de intención y esta vuelta al Fondo Monetario Internacional no sólo es ilegal, es inconstitucional y no va a ser cumplida por las próximas administraciones porque es un robo al Estado y es un robo a los trabajadores, por eso nosotros no apoyamos la vuelta al Fondo Monetario Internacional, por eso aquellos que tengamos que tomar el guante para volver a recuperar el país, para volver a llevar el curso, para volver a ganar derechos conquistados, no vamos a reconocer este robo al pueblo argentino, señor Presidente. Señor Presidente, lamento nuevamente que hoy falten, falten muchos de aquellos que dicen defender a los que menos tienen. Lamento que le estén dando la espalda al pueblo, señor Presidente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.